Hola, cuando me envían artículos para el bulletin, puede ser que ustedes vean su artículo así en Word. Pero para trabajarlo realmente, yo tengo que oprimir un botoncito que hay aquí para ver comandos. Y esto me permite ver que por ejemplo, estos dos títulos fueron centralizados a través de barritas de espacio. No se utilizó el comando de centralización. Y esto es un problema, por un lado. Luego veo que hubo una serie de enters. Estos son para los efectos de Word párrafos. Estos son los símbolos de párrafos, de enter. Y luego entramos ahí en unos textos donde se le da un enter aquí, luego se escribe, da otro enter aquí, otro enter acá. Y uno ve estos diferentes párrafos en Word y con esto se puede trabajar. ¿Qué pasa? Puede ser que entreguen un artículo así, donde el texto está en bold, en negrecito. Se ve aquí el símbolo de bold. Y esto se puede trabajar. Una cuestión de ennegrecer esto y para afuera uno lo trabaja. Aquí las indentaciones eran por espacios tipo maquinilla. Y esto se puede bregar. No es tan problemático eso. Es cuando entregan artículos con muchos enters. Así. Y encima de eso hubo como indentaciones aquí en cada línea. Y esto implica quitar estos enters. Estos párrafos dentro de un párrafo realmente de tipo gramatical. Quitar todos esos enters y quitar todos esos espacios. Y eso ya es problemático. Mira como este artículo, pasada actividades. Cada línea tiene un enter que había que remover. Y cada línea había que quitarle todos esos espacios entre ellos. No sé cómo es posible que se hizo esto. Esta centralización se puede bregar porque es una cuestión de ennegrecer todo ese espacio. Y no lo lleva hasta la izquierda. Y luego lo centraliza a través de comandos. Pero esto es increíblemente problemático. Quitar enter por enter y quitar espacios por espacios. Cada línea. Y esto es lo que se tiene que evitar. Y esto es lo que se tiene que evitar.